Hay mujeres, benditas mujeres, no podemos vivir sin tenerlas Son la causa de nuestros pesares, pero no hay felicidad sin ellas Mil motivos tenemos para odiarlas, mil razones hay para quererlas Por unas he bajado al infierno, por otras he subido a la gloria Me han abierto las puertas del cielo, bien o mal son parte de mi historia Yo les lloro y les canto a la vez, y las amo aunque no las entiendan Y por eso si me ven llorar, no pregunten por qué, ya saben el motivo Y si me ven contento y feliz, es por una mujer que cruzó en mi camino En mi vida el más grande placer me lo dio una mujer cuando estuvo conmigo Y también el más grande dolor fue por un mal amor cuando me dio su olvido Por unas he bajado al infierno, por otras he subido a la gloria Me han abierto las puertas del cielo, bien o mal son parte de mi historia Yo les lloro y les canto a la vez, y las amo aunque no las entiendan Y por eso si me ven llorar, no pregunten por qué, ya saben el motivo Y si me ven contento y feliz, es por una mujer que cruzó en mi camino Aunque mucho por ellas lloré, debo reconocer que las quise y las quiero Y por gracia divina de Dios, nací de una mujer y hoy por otra me muero